En este inmueble ubicado en el Girón San Martín 454, en pleno centro histórico de Trujillo, funciona la Casa Hogar Reina de Los Ángeles, la cual fue implementada por Cáritas Trujillo con ayuda de otras instituciones. Esto se ha hecho realidad gracias a muchas personas que han apoyado a instituciones, primeramente a la beneficencia de Trujillo, que nos ha podido dar esta casa en uso, para poder acoger y dar una mano a todas las personas vulnerables, tanto migrantes como peruanos, con nacionados, todos serán bienvenidos en esta casa. La Madre Rocío Zapata informó que en la Casa Hogar Reina de Los Ángeles habrá entre 12 a 15 personas atendiendo a los más vulnerables, ya sean peruanos o extranjeros. En esta casa tenemos una capacidad de albergue para unas 12 personas, que estarán de paso, vendrán, se quedarán, tendrán un lugar para tener su comidita, para tener una sopa en la noche y poder tener una vida digna, digna acá. También a veces vemos que en nuestros hospitales hay muchos familiares que vienen de la sierra y están pernoctando fuera de los hospitales. En el regional vemos ahí en el jardín durmiendo, entonces cómo ir acogiéndoles para que puedan venir, descansar y poder ir a ver nuevamente a su paciente. Las coordinaciones para acceder a la Casa Hogar se pueden hacer llamando al celular 944-624-862. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, también apoyó para que esta Casa Hogar sea una realidad. Hemos hecho algunas donaciones de materiales, de insumos para poder asegurar que sea un espacio digno también y que pueda brindar servicios tanto a los refugiados inmigrantes presentes en la libertad en Trujillo, pero también a la población de acogida, en términos de orientación, de inclusión laboral, un espacio también potencialmente para alojamiento temporal, brindarles orientación sobre el tema de documentación, como ustedes saben. Efectivamente en la Casa Hogar Reina de Los Ángeles también se brindará orientación a los extranjeros. Esta es la primera que hay en la libertad.